Hola, recuerda que también nos puedes escuchar en Amazon Music, Spotify y Apple Music. Disfruta del video. La A, abeja, árbol, araña, avión, anillo, auto. La E, espejo, estrella, elefante, enano, escoba, escalera. La A, abeja, árbol, araña, avión, anillo, auto. La I, isla, imán, iguana, iglesia, indio, insectos. La O. Oso, oreja, ocho, ojos, oveja, oruga. La A, abeja, ocho, oveja. A, E, I, O, uu. A, E, I, O, uu. La U. Uno, uniforme. Uva, universo. Uña, unicornio. A, E, I, O, uu. 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 A, E, O, uu. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!